Buenas, próximo lunes 1 de junio a las 8 y media de la tarde nos manifestamos en defensa de la sanidad pública frente al centro sanitario de tu barrio, ambulatorio, hospital, lo que tengas cerca. Una manifestación convocada por la plataforma Sanitarios Necesarios, importantísimo, todo el mundo con su mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad. Por la sanidad pública, próximo lunes 1 de junio a las 8 y media de la tarde frente a tu centro sanitario.